Aquí en Nevada ahora mismo Biden lleva una ventaja de 20.000 votos según el último conteo con respecto a Trump. Y es que en una rueda de prensa de hace apenas unas horas el jefe del departamento de elecciones Joe Gloria aseguró que trabajan todavía a contrarreloj para contar los más de 60.000 votos que quedan todavía por contar aquí en el condado de Clark. Pero aseguró también que de esos 50.000 votos que dijeron ayer que se iban a hacer públicos, en realidad se trataba de 30.000 votos porque hubo un problema durante la clasificación de estos votos y al final resultaron ser 30.000. Un error que podría ser utilizado por la campaña de Trump para dar alas a los rumores con los que están haciendo circular asegurando que muchos de estos votos son ilegales, que están siendo incluso emitidos por personas que han fallecido.